Y estoy en shock, estoy con la sangre helada, un escalofrío me recorre todo el cuerpo porque ver cómo está mi país es una pena y me acabo de enterar que asesinó a Alexio León Paredes. Qué pena, cómo está mi país. Ahora todas las personas luchan por llegar vivos a sus hogares. Ahora se ha convertido en un reto salir a trabajar, buscarse el pan de cada día y regresar a sus hogares sanos y salvos. Qué lástima decir, ese es mi país sumido en la delincuencia, en la desgracia y ahora saber que matar a alguien tan allegado, bueno, bien o mal, lo conocía. Y quiero que todas las personas de todos los países de Latinoamérica que he conocido hasta el día de hoy. Miren esto y escuchen algo y que se enteren que mi país tiene un gobierno incompetente, tiene uno de los peores gobiernos de toda la historia, que mi país está sumido en la desgracia y en la delincuencia. Y me da vergüenza decirlo, el Ecuador está hecho una desgracia. Crímenes, robos, secuestros, extorsión, las tal, las tan conocidas vacunas que ni siquiera dejan a la gente progresar. Miserables. Así es mi país. Es lamentable, pero no les recomiendo visitar Ecuador. A todas las personas que piensan ir, no vayan. Mi país es una desgracia ahora. Amigos, en Colombia se vive muy bien, incluso por la moneda. La gente muy amable. Acá no me han robado ni una sola vez. En Perú, relajado también. Incluso en Cuba, donde la pobreza extrema los agobia. No se ven ese tipo de cosas como en Ecuador. En Panamá, mucho menos. En otros países que he ido tampoco. Qué pena decir mi país de los peores de Latinoamérica, hablando de la seguridad. Qué pena. Tengo iras, tengo rabia. Y es que los incompetentes que están en el gobierno, para eso querían asumir el mandato. No sirven para nada. Y qué, qué miedo ahora. Yo quiero sacar a mi mamá de allá. Qué miedo que sigan allá. No, es una porquería. De los comentarios que hice en redes sociales, nunca falta la gente ignorante que quiere saberlo todo. Pero no sabe nada. Y que al final comenta simplemente cosas porque tiene boca o porque tienen dedos para escribir. A mí no me interesa la farandula. A mí no me interesa salir en una página de allá. O en la televisión. Ya no me interesa. Si es algo negativo, no me interesa. Lo que a mí me pudre, lo que a mí me enoja y me enferma, es la situación de mi país. Y ni siquiera estoy allá. Pero mi madre está allá. Mis amigos están allá. Mi familia también. Y veo todos los días noticias de muerte, sicariatos, de extorsión, de vacunadores, de gente que debería en realidad morir. Porque es una plaga para la sociedad. Es una enferma. Todo eso. No tengo nada más que decir. Si me escriben para enviar videos, para decir cualquier cosa, para desparramar odio. No estoy. Para eso no estoy. Para levantar la voz a favor de mi pueblo, de la gente de Ecuador. Para eso sí estoy. Y hablaré las veces que sean necesarias y cuando crea que sea necesario. No para simplemente levantar el amarillismo. No. El gobierno del Ecuador es un asco. Y siempre lo voy a sostener. La seguridad no existe. Este será el último video que hago hablando de este tema. No quiero involucrarme más. Pero sí hago el reclamo. Y sí expongo mi inconformidad. Mi disgusto total. Porque mi familia está allá. Por mi familia. Por lo más sagrado que yo tengo. Que es mi madre. Y que me da miedo que algo le pase saliendo de la casa. Familia, acabo de ver la noticia de León Párez. De su asesinato. Me da mucho pesar por lo que está pasando en Ecuador. Nada. Simplemente me queda mandarle fuerza a su familia. Dios está con ellos. Y que es muy lamentable esto que está pasando. La inseguridad en el país. Y que mi compañero, ex Calle 7, haya fallecido de esta manera. Que me parece atroz. Es un arma de fuego. La verdad es que solo me queda mandarle muy buenas energías y mucha fortaleza a su familia. Y nada. Donde quieras que estés León. Dios te bendiga. Estoy sumamente triste y conmovida por el asesinato de Alex. Es un buen muchacho. Yo lo conocí y tuve la oportunidad de conocerlo en el reality en BLN. Y pues siempre su alegría, su buena vibra. Un chico que la verdad que a mí, créanme, me llena de mucha tristeza. Mucho dolor. Saber que... que fue abatido de esta forma. Solamente queda decir fuerzas a su familia. Es un proceso muy duro, muy complicado. Y la verdad es triste para todos los que los conocimos. La verdad no tengo palabras. Es algo tan, tan lamentable. Esperemos que su familia esté bien y en resignación nos queda de otra. En fin, en casita. Quiero comunicar que me siento tranquila de haber llegado sana y salva. Y le doy gracias a Dios a eso. Ha sido todo. No sabía llegar hasta acá porque hubo choques muy fuertes en el transcurso. Hubo derrumbes. Hubo una espera de dos horas por Santo Domingo porque la vía estaba como cerrada y no estaban dando paso. Por Baba Oyo estaba inundado por las lluvias. Pero pese a todo eso llegué bien. Gracias a Dios. Me enteré de la noticia de Alex Paredes también. Lamentando el hecho de su muerte. Nadie merece moriría. Él fue compañero mío en calle 7. También fue compañero mío en la universidad. Compartimos aula. Y lamento mucho por los hijos. No merecen este dolor. Y hoy en día hay que tener mucho, mucho cuidado con las situaciones en Ecuador. Así que a cuidarnos. Empiezo este día martes. No con los mejores ánimos. Pero aquí estamos mi gente. Consternado, indignado, con coraje sobre la noticia. Quiero empezar enviándoles un fuerte abrazo a los hijos de Alex. En lo que pueda ayudar. Aquí estoy. No tengo el número de ellos. No tengo sus redes. Pero... Bueno, aquí estoy. En lo que más pueda ayudarles. Aquí estoy para darles una mano. En lo que necesiten. ¿Sí? Ay, mi gente. Vivimos en un país en donde... No sé. Qué inseguridad que vivimos todos. Qué fea noticia. Recordar a Alex es recordar... Y recordar a Alex es recordar a... En realidad, un guerrero. Un amigo. Un compañero. Hay momentos muy boquitaditos. Vivides con Alex. Competencias durísimas. Las más duras. En realidad. Sí. Él fue tres veces campeón. Pero él sabía con quién competía. El primer día que llegó. Siempre recibió un consejo de mí. Y como que... Siempre... Siempre me recordaba a él que... Que siempre le ayudé el primer día... A competir. Y... No tengo más palabras, mi gente querida. Quería compartirles... Lo que ustedes también vivieron. Los recuerdos que tienen de Alex. Su carácter. Pero al fin y al cabo... Era una excelente persona. Un excelente ser humano. Y... Lo único que puedo decir es... Hasta siempre campeón. Hasta siempre tricampeón. Descanse en paz, Alex. Un abrazo fuerte a sus hijos. Un abrazo fuerte a sus hijos.